¿Vas a usar el de Walking Dead? Si, no mentira soy Pandon Soy su amigo, soy su novio Yo quiero conocer a más que el club de Spans es el número uno Bueno, acá estamos con Juampi que se va a tenir el pelo de algún color En el Club MediaFest, si, en el Club MediaFest hacen esto Buen club de Spans YamageFest Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.